Por fin amigos, por fin, yo creo que esta es una de las noticias más pero más esperadas yo creo por los oidistas y por la gente en general de segunda división ya que me parecería muy injusto que no se implantara este sistema en segunda división porque si se ha implantado en primera, que por cierto yo no entiendo como el año pasado se ha implantado en primera y no en segunda porque al fin y al cabo es liga de fútbol profesional las dos divisiones, entonces es una cosa que jamás entenderé pero bueno, antes de explicar esta noticia del Real Oviedo y de lo que influye sobre todo al Real Oviedo pues como siempre, suscríbete a la campana para que no veáis cuando suba vídeos y haga directos que pronto volverán los directos, prontito, prontito y déjate un pedazo de like si te molan las noticias sobre el Real Oviedo o sobre lo que afecta al Real Oviedo y si te gusta sobre todo que haya VAR por fin en segunda división, tío pues sí, amigos, así es, por fin, como leéis en el título del vídeo por fin habrá VAR en segunda división y no me refiero al VAR bueno, sino al VAR de los árbitros suena, pues habrá por fin VAR en segunda división y como decía antes, es una cosa que jamás entenderé ¿no? que el año pasado se implante en primera división y en segunda, que supuestamente hay más errores que los árbitros son peores, peores todavía ¿vale? pues no se implante, no se implante en segunda división para probarlo más porque yo creo que en segunda división se usará más que en primera en primera, en primera sí es cierto que ha salvado el culo a varios equipos en más de una ocasión y sí es cierto que ha hecho justicia en muchas ocasiones, otras veces se ha equivocado ¿vale? porque es lógico, fue la primera temporada y es lógico que haya errores, creo yo y más cuando los árbitros tienen que formarse y los árbitros de segunda división se llevan formando desde el principio para poder utilizar el VAR en los play-offs, pero al final no llegaron, no completaron su formación y finalmente no se pudo usar en los play-offs de ascenso a primera división pero bueno, no pasa nada, el siguiente año ya tendremos en segunda división, queridos amigos, en primera y en segunda el VAR, el deseado VAR, es decir, preparados para salir del Tartiere dos horas después de que termine el partido y os quiero preguntar a vosotros, ¿os gusta el tema del VAR? ¿os gusta que en segunda división por fin haya VAR? ¿creéis que se va a hacer justicia o creéis que nos van a reventar por dos veces y el Tartiere saldrá el doble del enfadado que cuando no había VAR? y antes de nada, dos detalles, en la descripción del vídeo, aparte de mis redes sociales, pues tenéis la noticia completa del tema del VAR en segunda división y lo que dijo Velasco Carbaño acerca de esto y en segundo lugar, y es un pequeño detalle a tener en cuenta, cuando no pide, por ejemplo, Pérez Payas en un terreno de juego ¿sabéis quién va a estar en el VAR, no? Pérez Payas, va a estar en el VAR Pérez Payas pues nada, siempre tendrán trabajo, pase lo que pase y nada amigos, antes de cerrar el vídeo, acordaros de comentar abajo que os parece el tema del VAR y como siempre, suscríbete y marcan para que te veas cuando los vídeos ya hagan directos que lo repito, volverán en breve los directos y déjate un pedazo de like si te gusta el VAR en segunda división si te gustan las noticias sobre el Real Oviedo, sobre lo que afecta el Real Oviedo para seguir con esta sección y demos de calla, tío y amigos, no tengo nada más que decirte, hasta luego y al Oviedo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!